Historia de una tradición perdida. Por J. C. Canalda. Alcalá, 1 de mayo de 1597. Son las postrimerías del reinado de Felipe II. En la iglesia del Colegio de los Jesuitas, que no era todavía la que hoy conocemos como Parroquia de Santa María, al no haber sido construida está hasta bien entrado el siglo XVII, un morisco pidió confesión al padre Juan Juárez. Según las crónicas contemporáneas, este morisco se confesó a autor, junto con otros compañeros, de la profanación de varias iglesias. Fruto de estas profanaciones eran 26 formas consagradas sustraídas de tres distintas iglesias que el penitente arrepentido había salvado de la destrucción, entregándoselas al jesuita envueltas en un papel. Este morisco ya no volvió más por la iglesia, pero las formas quedaron en poder de los jesuitas, los cuales dudaron en un principio sobre la forma de proceder con ellas. Rechazada la propuesta de consumirlas, por entonces se habían dado varios casos de envenenamientos de sacerdotes en Murcia y en Segovia. En un principio se pensó arrojarlas al fumidero, es decir, destruirlas, pero la sospecha de que pudieran estar consagradas, así lo había firmado el morisco, les hizo renunciar a ese irrespetuoso proceder, optando por guardarlas en una cajita de plata que depositaron, junto con otras reliquias, en el altar mayor. Esperaban los sacerdotes que estas formas se corrompieran con el tiempo, lo que de acuerdo con las costumbres litúrgicas de entonces permitiría su definitiva destrucción. Pero el tiempo pasó e inexplicablemente las formas no se corrompieron. Los jesuitas, al tiempo que guardaban un discreto silencio sobre este hecho, comenzaron a hacer investigaciones. Así en 1608, es decir, 11 años después, se pusieron las formas en una húmeda bóveda subterránea junto con otras sin consagrar, comprobándose que algunos meses después estas últimas se habían corrompido mientras las primeras continuaban frescas y tersas. Vivamente interesada la compañía de Jesús por este tema, el padre Luis de Palma, provincial de Toledo, había tomado ya cartas en el asunto. Las formas fueron trasladadas de nuevo a la iglesia, procediéndose seis años más tarde, en 1615, a comunicar públicamente el aparente milagro. Para evitar suspicacias por parte de otros sectores eclesiásticos, los jesuitas sometieron las formas al estudio de varios de los médicos, los científicos de entonces, más afamados de su época, entre ellos el que fuera médico real y catedrático de la Universidad Alcaláina, don Pedro García Carrero, el cual realizó en 1615 y en público un detenido examen de las formas, llegando a la conclusión de que no existía ninguna razón científica que justificara su incorrupción, por lo que apoyaba el carácter milagroso del acontecimiento. A partir de aquí los acontecimientos se desencadenaron con rapidez. El 16 de junio de 1619 el vicario general de Alcalá, doctor don Cristóbal Cámara y Murga, proclamó públicamente el milagro. A partir de entonces el culto a las santas formas contó con la plena aprobación de las autoridades eclesiásticas, como lo demuestra en la concesión de una indulgencia plenaria por el Papa Urbano VIII a quienes visitaran la iglesia donde se custodiaban el día de su celebración, así como una serie de privilegios en el culto a los difuntos otorgados por el también Papa Alejandro VII, a lo que hay que sumar la indulgencia plenaria concedida el 23 de marzo de 1789 por el Papa Pío VI a quienes visitaran la magistral el día de las santas formas. Rápidamente las santas formas se convirtieron en objeto preferido del fervor popular, alcaláino y foráneo. Su fiesta, que siempre fue móvil, pasó a ser fijada definitivamente en el quinto domingo después del de resurrección, es decir, el anterior a la ascensión, aunque en un principio fue celebrada en otras fechas tales como el cuarto domingo de Cueresma o el segundo domingo después de resurrección, optándose por la fecha definitiva, que suele caer hacia mediados de mayo, a causa de la bonanza del tiempo en estas fechas. Los actos religiosos que tenían lugar el día de la festividad consistían en una misa por la mañana y una procesión por la tarde, procesión que solía tener lugar por el interior de la iglesia de los jesuitas. Solo en ocasiones señaladas, al menos hasta el traslado de las santas formas a la magistral, salía a la procesión a las calles de Alcalá, como ocurrió por vez primera cuando tuvo lugar, el 25 de abril de 1620, el traslado de las santas formas desde la antigua iglesia de los jesuitas a la recién construida, que es la que conocemos. Esta procesión, que contó con la presencia de la familia real encabezada por el rey Felipe III y su esposa la reina Margarita de Austria, junto con todas las autoridades civiles y religiosas alcalainas, recorrían con toda solemnidad las calles de nuestra ciudad, engalanadas para tal ocasión con miles de tapices y colgaduras. Llegadas finalmente a la nueva iglesia, fueron instaladas en una capilla dedicada a ellas en el lado del Evangelio, a la izquierda del altar mayor. Dos años más tarde, el 6 de junio de 1622, tuvo lugar la aprobación oficial del milagro por parte del infante don Fernando de Austria, hijo de Felipe III y cardenal arzobispo de Toledo, y en esa misma fecha las santas formas, que hasta entonces habían permanecido guardadas en una caja de plata, concha y nácar, fueron introducidas en la custodia que para tal fin fue donada por el cardenal Espínola, arzobispo de Tortosa y arzobispo de Santiago y Sevilla. Esta custodia, que desapareció junto con las santas formas al inicio de la guerra civil, era de plata maciza sobre dorada, con una forma muy similar al tabernáculo, altar exento, del retablo mayor de la iglesia de Jesuitas. Una cúpula semisférica rematada con una cruz y sostenida por cuatro pares de columnas. En su interior se encontraba un viril, custodia de menor tamaño, de forma octogonal, con tres ventanas por lado en las cuales se colocaron las veinticuatro formas que se conservaban, diecinueve enteras y cinco partidas, todas ellas protegidas por unos gruesos cristales de roca que fueron soldados a la custodia para evitar posibles sustituciones. Todo el conjunto se sustentaba en una columna que terminaba en una base cuadrada y más tarde se añadió un anillo a la cruz del remate, anillo que al parecer, aunque algunos autores lo desmienten, fue donado por José Bonaparte en su visita a Alcalá a principios del siglo XIX. Conforme pasaban los años el fervor popular fue aumentando cada vez más, atribuyéndose a la intercesión de las santas formas las bruscas interrupciones de la pertinaz sequía de 1622 y de la peligrosa riada de 1626. Como consecuencia de este último acontecimiento el Ayuntamiento Alcalá y no, previa concesión de licencia por parte del cardenal infante don Fernando, acordó hacer voto perpetuo hasta el fin del mundo de asistir todos los años a la misa y a la procesión, celebrándose el solemne juramento el día 22 de marzo de 1626, festividad de las santas forma, en la iglesia de Jesuitas siendo corregidor de la villa don Gutiérre Márquez de Cariaga. Algunos años más tarde, mientras se seguían atribuyendo milagros a las santas formas, se verificó, en 1634 concretamente, una nueva confirmación de la incorrupción de las santas formas, y ya a finales del siglo XVII, en 1687, fue inaugurada en la iglesia de Jesuitas la capilla definitiva de las santas formas, con su airosa cúpula de media naranja y sus frescos de cano anévalo. Esta capilla, recientemente restaurada, cuenta en la actualidad con un moderno retablo alusivo a las 24 santas formas. Con motivo de esta inauguración estas reliquias salieron por segunda vez a las calles alcalainas, celebrándose la procesión con toda solemnidad. También en este año le fue concedido a Alcalá el título de ciudad, lo que se aprovechó para colocarla bajo la protección de las santas formas. Transcurriría casi un siglo hasta que en 1767 fueron expulsados de España los jesuitas. Las santas formas permanecieron, no obstante, en su iglesia hasta que en 1777 se solicitó a Carlos III su traslado a la magistral, solicitud a la que accedió el monarca concediendo además de las reliquias todos los objetos de culto relacionados con las mismas. El traslado tuvo lugar el 20 de abril de ese mismo año en grandiosa procesión. Era la tercera vez que las santas formas salían a la calle. Instaladas las santas formas en el altar mayor de la magistral, permanecieron allí durante más de siglo y medio veneradas con tal devoción por alcalainos y foráneos que se tuvo que regular la asistencia de los kieles y de los reyes españoles, ya que además de Felipe III serían visitadas por Carlos II, Carlos III en 1759, José Bonaparte en 1810, Fernando VII en 1816 y Alfonso XII y la reina María Cristina en 1880. En fecha indeterminada, pero posterior al traslado de las santas formas a la magistral, se procedió a realizar todos los años una procesión que seguía el siguiente itinerario. Plaza de los Santos Niños, Plaza de Abajo, Calle Escritorios, Calle de Santa Úrsula, Plaza de Cervantes, Calle Mayor, Plaza de Abajo y Plaza de los Santos Niños. Era entonces la fiesta grande de Alcalá. Acostumbraban a asistir los prelados diocesanos acompañados por el ayuntamiento, que cumplió puntualmente con su voto excepto en los años 1872 a 1875 y a partir de 1931, autoridades civiles y militares e instituciones religiosas. Asistía a la profesión milmenso gentío donde se aunaban alcalainos y forasteros. José García Saldaña nos comentaba en 1962 como para aquella fecha retornaban a Alcalá todos los alcalainos que residían fuera de nuestra ciudad, mostrando todos sus mejores galas a la par que rivalizaban por adornar los balcones. Poco después de celebrarse su lente mente en 1897 el tercer centenario de las santas formas se cerró al culto la magistral con objeto de proceder a su restauración, restauración que se prolongó desde octubre de 1902 hasta julio de 1931, dilatado periodo de tiempo durante el cual las santas formas estuvieron custodiadas en su iglesia primitiva, la de jesuitas, convertida en sede temporal de la magistral. La procesión de 1931 fue la última vez que las santas formas recorrieron las calles alcalainas. Prohibidas las procesiones públicas por el gobierno de la segunda república, durante varios años se hizo la procesión por el interior de la magistral. CLOSセ ¿怎麼 sepinaron las notas?